Un ratito, con nuestros amiguetes de aquí, pues pare y a ver si consigo ya, que yo creo que no voy a conseguir ya. Las sofisticas son terriblemente buenas para la época, estamos hablando de un juego de Playstation 3 y se veía exactamente igual, o sea, lo recuerdo exactamente igual. Hmm. 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 Es cierto. Hmm. 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 Hi, I'll be with you in just a sec... Why do I... I need to talk to you. I don't know what you... This isn't a game for... Now you sound like my sister! Why is everyone... I need to go... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Creo que debemos encontrarlo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver si encuentro alguna incursión así decente, tío, porque... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Va la vera! está bastante cabreado yo creo que no me extraña hola ah Un pato cuacuac Vale, 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 un segundo por ahí Corredor, acceso, distritos, vale Corredor,llah redor, ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós, comandante. 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 Adiós. Adiós, comandante. Adiós, comandante. Adiós, comandante. Adiós, comandante. Adiós, comandante. Descarga neural, eh Éstasis, o sea, me queda solamente Éstasis y alzamiento 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 Éstasis y alzamiento